esta semana en los centros de información de angloamerican en moquegua el miércoles 22 y jueves 23 se realizará la primera exposición del catálogo de libros moqueguanos a partir de las 8 de la mañana y en torata el jueves 23 a las 5 de la tarde como promover tu negocio en las redes sociales visítenos en el girón ancash 453 moquegua calle coronela torre número 24 torata angloamerican personas que marcan la diferencia en minería